En días pasados, el Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana presentó un recital de piano con la participación de talentosos jovencitos quienes están bajo la supervisión de las maestras Jana Vicrova y María Isabel Jiménez. El magnífico espectáculo se llevó a cabo en la Casa Museo Agustín Lara, donde asistieron los padres de familia, así como amigos de los pequeños alumnos quienes disfrutaron de la excelente participación de los jóvenes. Durante el recital se interpretaron obras clásicas de Chopin, Beethoven y Tchaikovsky, por mencionar solo algunos, así como temas de actualidad, por lo que los asistentes disfrutaron de una agradable tarde. Al finalizar la presentación, los jovencitos recibieron una gran ovación por parte del público reconociéndoles su talento.